muy buenas cripto amigos como están por acá les habla como siempre jose rodríguez y bueno lo prometido es deuda le había hecho un vídeo un short hace ya varios días comentándoles acerca de este pequeño problema que es muy común en estos equipos mineros y este problema es está este falso contacto que tenemos acá ok el color natural o normal de estos contactos debería ser como estos que tenemos acá como pueden notar en un color un blanco como traslúcido y ese es el color normal ok pero con el pasar de los meses con el pasar de lo del tiempo del uso del calor y de los falsos contactos se produce este tipo de problemas ok esto no es nada del otro mundo es algo extremadamente común como les dije y esto pasa básicamente es porque por el calor y el tiempo de uso se dilatan estos pines que tenemos acá este ramal se dilatan un poco verdad y crea esta especie de falso contacto que a la final lo que hace es que la corriente no pueda pasar tan tan fluidamente y se genera como una especie de resistencia y deriva en un calor ok ustedes lo notarán también por ejemplo con la máquina encendida con mucho cuidado ustedes ponen el dedo por acá y notarán que se pone extremadamente caliente en comparación a otros que estén funcionando de buena manera ok bueno acá les muestro para hacer este tipo de cambio verdad necesitan estos ok estos son los famosos pc y hembra que van como tal en la en la hashbor eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando se lo lleven a la persona que me hace el servicio ok cada uno de estos a mí por ejemplo me costó medio dólar y bueno buscándolos porque hay sitio que te lo venden hasta en un dólar ok yo lo conseguí en medio dólar y este ramal este es un ramal que compré y bueno aquí lo tenemos un ramal exactamente como el que tiene la máquina ok lo compré de segunda mano pero me aseguré de que se viera bastante bien ok este ramal me costó 10 dólares que bueno en otros sitios se consiguen 12 y está en 15 dólares también hay un ramal que no varía prácticamente lo mismo pero estos conectores son de color negro también lo personal me gusta más estos conectores porque es más fácil de ver con el tiempo si se van opacando como esto pero bueno como vuelvo y les digo también es cuestión de estar pendiente de la máquina cada vez que se pueda echarle un vistazo y de repente hacer esta prueba del tacto ok con mucho cuidado no toca por acá abajo es aquí arriba y cerciorarse de que no tenga un calentamiento excesivo ok y bueno ahorita ya la voy a llevar a donde la persona que que me hace este tipo de trabajo y conocerán un poco más de la sustitución de estos fines ok así que bueno no se aparten manténganse en sintonía y les recuerdo que si les ha gustado el vídeo que si les está gustando el vídeo los invito a que se suscriban al canal y le den like al vídeo por favor ok bueno bueno ya acá se está procediendo a retirar cortar en este primer paso las paticas de los conectores PCI hembra ok de esta manera lo realiza el técnico el cual me hace todo este tipo de de cambios y mantenimiento él lo trabaja así me imagino que cada uno tendrá su metodología pero bueno él él principalmente lo hace así ok esto es algo que tiene que hacer una persona con conocimiento de electrónica o que se dedique a ese ramo puesto que se ve a veces simplemente fácil pero tiene su tiene su cosa que tiene que saber pues obviamente este esta persona la cual me está realizando esta este cambio de conector es una persona que no tenía experiencia con con máquinas minadoras pero es una persona que tiene muchísimos años trabajando con la parte electrónica y estudio esto ok acá sigue intentando quitar las paticas de ese primer conector ok vean que son bastante duras ahí lo está intentando cortar y ha cortado dos le falta una allí ahí va por esa última y bueno como les recuerdo es algo muy usual en estos equipos este tipo de daño de sobrecalentamiento y esto es algo muy común en este equipo sobre todo es primera vez que me toca cambiar de algunos de estos conectores este equipo ya tenía trabajando un poco más de un año y no me veía no me veía se resultó alguna falla como como tal ok bueno acá seguimos luego de que él cortó esas primeras paticas del primer conector hembra él le dará la vuelta a la tarjeta como tal y aquí comienza este otra parte del proceso la cual es calentar cada uno de esos conectores con respectivo cautín y el estaño ok allí se aprecia como lo va calentando y le va aplicando el el estaño para que vaya derritiendo esos conectores poco a poco ok este es un procedimiento que si bien no es nada del otro mundo hay que hacerlo con bastante calma con bastante pausa porque lo que queremos es no dañar ninguna pieza del equipo ok acá le da la vuelta y comienza a de alguna manera hacerle fuerza como palanquearlo mientras calienta por el otro lado ok allí yo lo ayudo un poco a sostener lo que es la tarjeta para que él pueda aplicarle fuerza al conector ok aquí básicamente seguimos el proceso estamos en lo mismo derritiendo esos conectores acá ya está utilizando el famoso desoldador de estaño o también conocido vulgarmente como el chupador de estaño y bueno se utiliza para extraer el estaño que está allí que queremos sacar para poder terminar y bueno como ya observan en esta imagen ya se le quitaron todos los conectores hembra que estaban puestos o pegados a la dashboard como tal acá ya estoy comenzando a a colocar o mejor dicho a presentar lo que van a ser los nuevos conectores hembra para asegurarme de que alguno de los orificios huecos no esté tapado y bueno aquí como observan ya el paso anterior fue quitar todos los conectores viejos y limpiar lo que son los orificios para cerciorarnos de que no queda alguna alguna partícula de estaño viejo que no nos permitiera colocar los nuevos y ya acá se procedieron a colocar todos y se utiliza una tabla para para que no se muevan para que queden en una posición idónea y ya luego se procede simplemente a soldar con el estaño vean cómo él va soldando y va fijando cada uno de ok bueno ya acá estamos en otro paso ahí vieron la imagen de cómo quedó el conector quedó como tiene que estar y ya este paso es un poco más sencillo acá básicamente lo que estoy haciendo es quitando la tapa de la fuente de poder para poder pasar a hacer lo que sería el cambio del ramal de la fuente de poder ok esta fuente por ejemplo tiene tres tornillos por cada lado y procedo a quitarlo para así tener acceso a los conectores de la fuente de poder y así poderlo sustituir ok ya allí saqué la tapa y bueno acá ya con con la tapa fuera de la fuente de poder allí ven esos pequeños conectores y esos tornillos que la sujetan vamos a proceder a quitarlos esto se hace con una llave ale allí empiezo lo que es a quitarlos y bueno esto como parte de lo que les había comentado al principio del vídeo que cuando ocurre algún algún tipo de cambio de coloración en los conectores allí lo mejor de hacer es cambiar también el ramal ok porque si se cambian los conectores y no se cambian el ramal van a tener un ramal en esos extremos el macho ya tenga desgaste ya tenga problemas tenga una dilatación y eso no permita el flujo debido de la corriente lo que se llama un falso contacto entonces qué va a pasar allí bueno que va a derivar otra vez en que los hembras y los machos vuelvan a tener ese problema y vuelvan a cambiar de color entonces en ese en ese punto allí lo recomendable es cambiar de una vez el ramal así sea una sola hashbor que presenta problemas que es lo más usual pero ya es recomendable cambiar el ramal completo acá ya saqué el segundo tornillo son cuatro y al sacar esos dos ya hay uno tiene acceso como pueden ver en la imagen a los otros dos que son los que hacen falta para hacer la sustitución completa del ramal bueno quiero acotar que acá en mi país el ramal me costó 10 dólares es un ramal usado pero es original y bueno los conectores los pines machos son blanco como les había comentado también se consiguen algunos de color negro pero a mí me ha ido bien con estos y bueno también tiene la ventaja de que al momento de que se presenta algún problema alguna falla va a ser mucho más evidente por su color blanco ok pero bueno si no lo consiguen así bueno bien podrían colocarle otro acá estoy ya si están duros a veces están bien 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 puesto como les dije anteriormente esta máquina como tal no se le había hecho ningún cambio de esto ya tenía trabajando un poco más de un año y bueno acá ya le tocó ahí ya pude sacar todo lo que es el ramal los cuatro tornillos y bueno simplemente paso a agarrar el otro ramal el otro ramal no nuevo porque no es nuevo pero el que está en buen estado ok les digo que si bueno si le están gustando el vídeo por favor denle like y suscribirse al canal que yo estoy siempre tocando estos temas de minería y también de cripto monedas bueno ya aquí con el nuevo ramal entre paréntesis en manos procedo a colocar los tornillos otra vez en los conectores empezamos por los que están más abajo y comenzamos a apretar con la pequeña llave alex no sé cómo la llamarán en su país una llave hexagonal como se le conoce también y bueno recuerden que también esto no es un vídeo para que si tienen y presentan este tipo de problema ustedes mismos lo hagan esto es algo que requiere de una persona que tenga conocimiento de electrónica y que también tenga el equipo yo lo estoy haciendo de una manera ilustrativa para que vean más o menos cómo es que se resuelve este problema que es muy común en los mineros ese ok pero de ninguna manera les recomiendo que lo hagan ustedes mismos porque le puede ocasionar un daño irreversible a su equipo ok ya allí se colocaron los dos pequeños los otros dos y procedo a colocar los que me faltan acá el consejo que les doy es que lo apreten bastante bien porque no puede quedar flojo porque puede derivar en alguna falla el equipo y esto es muy delicado ok en temas de electricidad y electrónica todos estos contactos tienen que quedar muy muy bien colocados porque después puede venir alguna falla que ocasione daños al equipo acá ya voy por el último tornillo ya procedo a apretarlo ahí como pueden ver lo termina girar lo aprieto lo más que puedo ok y procedo a ver cómo está apretado el otro y bueno básicamente eso así es que se combate este problema de los conectores y allí procedo a colocarle ese plástico que no sé es como una especie de protector se lo vuelvo a colocar de la misma manera y después se procede a colocar la tapita protectora de la fuente de poder ok y bueno esto ha sido básicamente lo que quería contar al día de hoy con respecto a este tema que es bastante usual pero no porque sea usual significa que no tenga la importancia ok acá lo primordial es como les dije en reiteradas ocasiones en el video que estén pendientes de que su equipo no pase de esa coloración amarillenta porque si lo hacen esto va a derivar en problemas mucho peores y problemas mucho más costosos ok que incluso pueden ser daños irreversibles en sus equipos entonces la importancia de estar pendiente de estos de estas señales que nos da el equipo de igual manera este video no lo realizo para que ustedes puedan hacer este tipo de procedimiento simplemente lo hago para que ustedes sepan más o menos como como se hace este tipo de sustitución de molex o conector PC ok esto requiere de una persona que sepa lo que está haciendo requiere de ciertos equipos y de conocimientos básicos de electrónicos simplemente lo hice de manera a tutoriales educativos para que sepan más o menos como es todo esto ok y bueno sin más que acotar quiero pedirles que se suscriban al canal los que no están suscritos y que si les gustó el video le den like y bueno nos vemos hasta otra oportunidad por acá se despide su amigo José Rodríguez chao su y pues y por Gian y y y y